Dijo que no tenía escapatoria Fue entonces cuando ella se echó de reversa Él trató de impedir que se fuera Pero la mujer le echó el coche encima Fue entonces cuando ella se echó el coche encima ¡Dime la pieza para que no se saliera! Dile a mi mamá que venga Pues fíjese que eso tampoco se va a poder Porque ella está reteocupada ¡Obedece, estúpida! Pues grite todo lo que quiera Al cabo que nadie lo va a oír Porque la señora Isabel está en la recámara de mi patrona Hablando con el comandante Toledo Y unas visitas que trajo Tengo que saber a qué vino ¡Ábreme! ¡Que me no olvides! Lo siento, mamá 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 ¡Señorita Ivana! ¿Está bien? Ay, señorita, hoy quedó el catalazo ¡Hachis, hachis! ¿Y si de verita se lo dio? Ay, señorita Ivana ¡Despiértese! ¡Despiértese! ¡Ay! Ay, ¿está bien? ¿Está bien? Ay, ay Sé lo doloroso que es para ustedes esta situación Y aunque los testigos ayer vieron casualmente a la señorita Dorantes en la plaza del pueblo Es necesario cumplir con el procedimiento judicial de identificación de la sospechosa Comandante, podría evitarse ese requisito Mi hija realmente padece una enfermedad mental Tal vez desde niña empezó a sufrir algunos trastornos en su comportamiento Pero yo no tuve la capacidad de diferenciarlos de los simples berrinches o travesuras Comandante Toledo, ¿qué procede para Ivana? Tengo lista la orden de aprehensión para trasladarla al reclusorio femenil de la Ciudad de México Ahí se le realizarán las evaluaciones médicas y psicológicas de rigor Si se demuestra que padece alguna enfermedad mental Se le canalizará alguna institución psiquiátrica para su tratamiento Queremos hablar con el síndico Queremos que dé fe de que Valentina Villalba se encuentre en su casa Nosotros ya se lo dijimos Pero es importante que él mismo lo compruebe con sus propios ojos Mi jefe no ha regresado Dígale por favor que en cuanto pueda vaya a Los Cascabeles Se recupere pronto Y por su prima no se preocupe Yo haré todo lo posible para agilizar los trámites Para que pronto sea remitido a un buen hospital psiquiátrico Gracias, comandante Toledo Ivana, ¿está aquí? No, no, Gaby, está en su habitación No, no, señor Isabel, la señorita Ivana se peló ¿Y qué es eso tan importante que tienes que decirme? Hubo una tremenda explosión en la mina ¿Y mi hijo? Dime que José Miguel no estaba ahí ¡Dímelo, Juan, dímelo! No, no, doña Leonor El que murió en el derrumbe fue... Rosendo Gavilán Buenas, don Miguel ¿Cómo sigue Valentina? Ya mejor cita Dígame, por favor, que ya reaccionó Sí, está mejor No más que las visitas sean discretas Para no molestar tanto a mi patrón Sí, Sabina ¡Ibana! ¡Ibana! ¿Qué pasa, doña Isabel? Ivana se escapó Tenemos que encontrar José Miguel, por favor Se desvayan por el frente Claro, claro Vamos por búsqueda Yo voy a avisar a los trabajadores Y a los candas Sí, corre Señora, yo me uno a la búsqueda No se puede hacer No se puede hacer Mándame Por favor, revisen ustedes el patio de atrás Sí Bueno Isabel y yo vamos a buscar a los habitantes Sí Por favor, don Miguel Revisa bien la cocina y el patio de servicio Yo voy a enchar que nada Por este lado Ay ¡Vamos! ¡No! Déjame en paz. Yo no quise hacerlo. No quise hacerlo. Tú sabes que no quise hacerlo No quise hacerlo No No ¡Ibana! ¡Ibana! ¡José Miguel! ¿Qué pasa? Un trabajador me acaba de decir que vieron a Ivana corriendo rumbo al granero Rápido, avísale a don Ernesto Sí ¡Déjame, déjame, José Miguel! Ay, señorita ¿Por qué se levantó? Le puede hacer mal ¿Pues tú crees que puedo estar tranquila con lo que está pasando? Sí A ver, Ilumina, por favor, contesta el teléfono Sí, sí, nada más agárrese bien fuerte del barandal, ¿eh? No vayas siendo la de malas Sí, sí, sí ¿Hacienda los cascabeles? No, ella no está, pero la señorita Valentina sí ¿De parte de quién? Sí, un momentito Es el gerente del banco Se quedó de a seis cuando le dije que usted ya estaba aquí A ver Bueno Buenas tardes, señor Macotela Valentina, qué grata sorpresa escucharte ¿Todo bien? Sí, sí, gracias Dígame, ¿qué se le ofrece? Bueno, ayer vino tu prima Ivana a cobrar un cheque Y como ya estábamos cerrando, no se le pudo pagar Me dijo que hoy vendría temprano a cobrarlo Y es la hora que no llega Señor Macotela, en estos momentos no Ella no le puede contestar, pero En cuanto la vea, le dará su recado Gracias De qué Hasta luego Ivana Ivana No aparece por ningún lado Dígame Ay, ya registré todas las habitaciones Pero nada Hasta luego, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, señorita Ardiano Sus órdenes, señor síndico No sabe el gusto que me da verla con vida Gracias Y Dígame, ¿qué? Lo trae por aquí Bueno, son varios asuntos En principio nadie me ha dicho Cómo y quién La rescató Fue José Miguel Bueno, la verdad yo estaba inconsciente No sé ni de qué manera le habrá hecho Usted fue muy afortunada Porque esta mañana Alguien Detonó la dinamita que Rocián Lo había puesto en los túneles de la mina Para hacerla estallar Cuando huyera con usted ¿Cómo? Pero No puede ser Pero Rocián Acabó su propia tumba Quedó sepultado Bajo los espuamos Ay, Dios mío Ahora Varias cuadrillas Se encuentran a la búsqueda De sus restos La encontramos La encontramos Al parecer Ivana Se ocultó en el granero Ay, quiere ver a mi hija Pero alguien Me puede explicar Cómo vas A ver con el camino Ivana Sé que estás ahí Por favor, abre Compatiente Toledo Ivana está allá adentro Hay que sacarla Ivana, por favor No hagas tan difíciles las cosas Abre Señor Arangel Si Ivana no abre la puerta Vamos a tener que derribarla Tiene un poco más de tiempo Por favor, señor cíclico Primero tengo que tranquilizarla Para convencerla De que se entregue Cuando Ivana salga de su crisis Se dará cuenta Que no tiene sentido Seguirse ocultando Valentina Hermanita Ayúdame Ayúdame Valentina Ven Por favor Valentina, ayúdame No vendrá Valentina no vendrá No te ayudará Porque eres tonta Todo lo haces mal Ivana No 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 Valentina, ven Ayúdame 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 Ya nadie Podrá ayudarte Te llevarán a la cárcel Valentina y José Miguel Maldecirán el día en que naciste Tu madre Repudiará Haberte traído en su vientre Ahora todos sabrán Que no estás embarazada Siempre mentiste Ivana Siempre ha sido Una sarta de mentiras No estás embarazada No estás embarazada Tenemos que sacarla pronto Es peligroso que esté en la bodega Hija Sí Hija, te lo suplico Abre la puerta Ivana Hazle caso a tu madre Abre la puerta Y todos te vamos a ayudar Ivana, escúchame Es necesario que hablemos Por favor, abre la puerta Yo te ayudaré en todo, hija Ten confianza en mí Eso es mentira Es mentira Tu madre ya no podrá hacer nada por ti Ivana, te prometo que te voy a ayudar Él también está mintiendo Él te usó Disfrutó tu cuerpo Y luego te hizo a un lado como todos los demás Ivana, debes entregarte La ley es condescendiente con las personas de tu condición Toledo, no entiende Él también es hombre Y los hombres engañan Tu momento ha llegado Ivana Ahora todos saben realmente quién eres Y nadie podrá evitarlo Yo puedo evitarlo Valentina Tienes que regresar a tu cámara No, José Miguel, no Ivana me necesita Nos necesita todo Valentina, tú estás débil y enferma Ivana siempre ha estado más débil Y más enferma que cualquiera de nosotros Pero no nos dimos cuenta Mi prima se ha pasado la vida demostrando agritos en cada uno de sus actos Lo sola Lo necesitada que está Yo quiero ayudarla Voy por unas hachas para tumbar la puerta Buena idea, Sabino Tengo un cuello muy hermoso Los hombres lo besaban Con gran placer y deleite Porque tú no, José Miguel Qué hermoso Y largo es mi cuello